Tiempo de noticiario, nuestro programa para comentarles parte de las últimas noticias surgidas en el mundo de la automoción. Alecar, nuevo concesionario Skoda en Asturias, descubra entre nuestra amplia gama los modelos que han hecho de Skoda una marca de leyenda. Fabia, Octavia, Super, desde el sofisticado Laurin & Clement hasta los deportivos RS. Aproveche también ahora las ventajas del plan PIBE. Le esperamos en nuestras concesiones de Oviedo y Gijón. Alecar Skoda, Simple Clever. Comenzamos nuestro recorrido por la actualidad, como no puede ser de otra manera, hablándoles del fiasco, del tremendo fiasco de Volkswagen. El pasado martes, su actual presidente, Matías Müller, decía que ninguna inversión que no sea esencial para Volkswagen va a ser mantenida sin antes someterla a un estudio exhaustivo sobre la importancia de esa inversión. El anterior presidente, recordemos, Martin Winkejord, había llegado a un acuerdo con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para invertir en las plantas de Sedan, Cataluña, 3.300 millones de euros, a los que se sumarían otros casi 900 en la fábrica en Landaven, en Navarra. Estas inversiones, evidentemente, ahora están en entredicho con la lógica inquietud por parte de todos los trabajadores, sindicatos y demás, después del anuncio hecho por Matías Müller que les comentamos y planteado ante la práctica totalidad de los empleados de Volkswagen en Alemania en total 20.000. Aquí en nuestro país, según fuentes del sector de automoción, se prevé que, además de los contactos que ya están teniendo y los teléfonos a disposición de los usuarios por parte de la marca, el próximo mes de noviembre, Volkswagen estudia un plan de ajuste para todo el grupo de manera que pueda hacer frente a las sanciones previstas y, además, a su probable caída de ventas. Unas sanciones que no serían tan altas como se ha llegado a publicar en Estados Unidos, estipulando las multas, solo en este país se hablaba al principio, recuerden, de 18.000 millones de dólares. Bruselas también va a tomar cartas en el asunto en el mismo sentido. También el próximo mes de noviembre se reunirá en la sede del grupo Volkswagen, en la dirección de la marca, para hablar de estos planes que ya ha anticipado, como les decimos, su presidente Matías Müller. Y aquí es donde algunos de los nuevos proyectos, sobre todo el español que les acabamos de comentar, se pueden frenar. Para Seat se trata de una crisis heredada. Seat ensambló, recordemos, motores afectados por el escándalo del Dieselgate, como se le llama, pero dichos motores eran comprados por Seat al grupo Volkswagen y ya venían con el software predeterminado por el consorcio alemán y la homologación europea correspondiente, según explicaban en fuentes sindicales. La filial española del grupo alemán aceptó que los coches fabricados por Seat que habían incurrido en irregularidades serían en torno a 700.000, luego se hizo la cifra de 682.723, concretamente, según las fuentes de Volkswagen, ensamblados entre los años 2009 y 2015. La mayoría de estos coches, un 80%, aproximadamente, se exportaron y el resto se comercializaron en el mercado español y algunos recibieron ayudas del plan PIB en concepto de vehículo eficiente. Unas medidas que el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba a la marca que, junto con el resto de marcas del grupo Volkswagen, han accedido a devolver y cuyo total no ha sido cuantificado, pero recordemos que eran 1.000 euros por vehículo. Además, se tiene miedo que la crisis afecte a la larga a todo el sistema de la automoción en el viejo continente y que Volkswagen y la filial española dinamiten cualquier perspectiva de recuperación de ventas. Así las cosas estaremos al tanto y se lo iremos transmitiendo a todos ustedes, pero vaya la que han liado los señores de Volkswagen, imagínense lo que hubiera ocurrido si hubiera sido aquí en nuestro país y hubiera sido SEAT. Honda presenta futuras soluciones de movilidad en la próxima 44 edición del Salón de Tokio, que se celebrará del 30 de este mes de octubre hasta el próximo 8 de noviembre. Además, habrá un estreno mundial, el Honda FCV, un vehículo eléctrico de pila de combustible de la marca, nuevos innovadores modelos de producción acompañados de conceptos futuristas y una gama versátil y diversa unificada bajo el lema el poder de los sueños. Un abanico de conceptos automóviles y motocicletas para este meeting japonés, un espacio de exposición que abarcará la mayor superficie entre todas las representadas en este salón. Si les hablamos, por ejemplo, de su novedad mundial, el FCV, decir que las tecnologías pioneras de Honda han permitido que este modelo sea el primero de producción del mundo, una berlina alimentada por hidrógeno y en alojar el sistema de propulsión por pila de combustible en el espacio que normalmente ocuparía en el motor y la transmisión. Gracias a su diseño, la cabina interior del vehículo cuenta con un espacio pensado para la comodidad de cinco adultos y además, el nuevo FCV ofrece una autonomía de más de 700 kilómetros, asegurando a la vez una conducción increíble debido a la alta potencia de su motor. También hay nuevos modelos en el meeting japonés. El Civic Type R, que tras su presentación en Europa celebrará su entrada en el mercado nipón durante el transcurso del salón. El nuevo modelo que Honda fabrica en su planta de Swindon, en el Reino Unido, empezará a comercializarse en el lejano oriente a finales de este año. También exhibirá el nuevo S660, el minicoche deportivo descapotable, que se comercializa exclusivamente en Japón y que ha sido diseñado para garantizar la misma diversión en la conducción que proporciona cualquier deportivo de tamaño habitual a través de un paquete de soluciones compacto y eficiente. También diversos contes modernos e innovadores van a marcar la pauta de lo que va a ser esta 44 edición del Salón Internacional del Automóvil y la Motocicleta de Tokio. El nuevo Fiat 500C ha recaudado 250.000 euros para investigación en la cura del SIDA. Junto con la firma Garaje Italia Kunston, Fiat ha protagonizado recientemente en Milán la gala benéfica organizada por la Fundación AMFAR. Lapo Elcán ha subastado dos ejemplares del icono que han sido adquiridos por Renzo Rosso, fundador de Diesel y presidente del grupo de moda OTB. David Wermeyter, por un total de 250.000 euros que se donarán para la investigación sobre el SIDA. Los compradores podrán personalizar el vehículo con los diseñadores de Garaje Italia Custom. La gala de Milán fue un espléndido escenario del teatro de la permanente de la mano de la Fundación AMFAR y con el apoyo de la marca Fiat. Los compradores de excepción fueron, como decimos, Renzo Rosso, fundador de Diesel y el presidente del grupo de moda OTB, David Werteimer, de la homónima familia de empresarios franceses. Esta iniciativa confirme que Fiat Chrysler Automóviles está siempre en primera línea apoyando proyectos sociales y certifica el éxito de la sinergia con AMFAR, la fundación que tiene un papel clave en la investigación sobre el SIDA, identificando las lagunas críticas con el conocimiento del VHS y el VIH y el SIDA y apoyando además estudios innovadores, incluso aquellos que a menudo carecen de los datos preliminares requeridos por los proveedores de los fondos más tradicionales. El pasado miércoles, en pleno corazón de Oviedo, en la Plaza de la Constitución, delante del Ayuntamiento, FOR y la Fundación ONCE presentaban en Asturias el programa FOR ADAPTA para facilitar la prueba de coches adaptados a personas con discapacidad. En el acto estaban doña María Luisa Ponga Martos, concejala de Gobierno del Área de Atención de Personas e Igualdad, Severino Rodríguez, director gerente de Salud de Ilunión, el socio sanitario del evento, José Pérez, gerente de Comunicación de FOR España, José Ramón Gómez, gerente del Concesionario FOR de Autovisa y Juan Pablo Barcia, deportista paralímpico de Remo. La gama de vehículos adaptados cuenta a su paso por nuestra región con unidades como el Mondeo, el VMAX o el Transit V363 que estarán disponibles para la toma de contacto de todas aquellas personas con discapacidad que lo requieran a través de sus concesionarios en Oviedo y Gijón. El objetivo del programa es facilitar la prueba de un vehículo adaptado a personas con discapacidad antes de comprarlo, una oportunidad de la que antes se carecía y en la que ahora FOR y la Fundación ONCE son pioneras. Una iniciativa, recordemos, que surgió en el 2014 y que ha recorrido algunas de las principales ciudades españolas. Posteriormente, hasta el día 12, que esté en la capital del Principado, estará en Gijón y luego tendrá nuevas paradas en Málaga, Ciudad Real y Aravaca durante las próximas semanas. Fundación ONCE y FOR ADAPTA, dos palabras unidas para que los discapacitados puedan acceder con plenas garantías a un vehículo que les facilite una vida que ya tienen de por sí bastante difícil, una iniciativa que nosotros no podemos sino aplaudir desde aquí. Alecar, nuevo concesionario Skoda en Asturias. Descubra entre nuestra amplia gama los modelos que han hecho de Skoda una marca de leyenda. Fabia, Octavia, Super, desde el sofisticado Laurin & Clement hasta los deportivos RS. Aproveche también ahora las ventajas del plan PIB. Le esperamos en nuestras concesiones de Oviedo y Gijón. Alecar Skoda, Simple Clever. ¡Suscríbete al canal!